Yo lo conozco, él no puede robar. Y te lo voy a demostrar. ¿Y cómo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con ese cuarto amor? ¿Podríamos abrirlo y hacer un tiro? ¿Una sala de relax? ¿Un cinema? No, chata. ¿Dónde estás sola, Bilu? Por más que no... Bueno, ¿puedo o tengo que ser muda también? ¿Me voy? Muy interesante, ¿no? Por supuesto, llega una persona italiana. ¡Ah, bien! No está nada bien. ¿Cómo no? Se corta. En Juliana la zanahoria... No está nada bien. 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 Gracias por ver el video.